Muchas gracias. Doña Milán, tenemos que preguntarle por un tema un poco peliagudo. ¿Qué le parece la polémica de Iñaki y Uragueri? La polémica la han organizado ustedes. Tenemos una constitución perfectamente organizada y nadie es culpable hasta que los jueces no lo digan. Con lo cual, a callar, a callar, a callar, a callar. Yo la carrera que dio a una compañera. ¿Una qué? Salió corriendo Iñaki cuando le iban a preguntar allí en Washington. Ay, hija, yo no veo esas cosas. Esos programas absurdos que tenéis, no los veo, los considero pornográficos. No los veo, los considero pornográficos. No pornográficos, no pornográficos. Bueno, pero así un poco, cambiamos de tema. Bueno, todavía se cumplió cuatro años de la boda, de lo crítico. ¿Pero qué tiene que ver con el deporte? Bueno, pero así un poco, cambiamos de tema. Todo el tema de Telma, doña Pilar. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le parece la polémica en torno al libro de la regla? Una chorrada como todas nuestras. Una chorrada como todas nuestras. Bueno, pero así un poco, cambiamos de tema. Bueno, pero así un poco, cambiamos de tema. Con lo cual, a callar. Y no sé si vio ayer la calle.